Bienvenidos a Teocon, soy Luis Enrique Teremaya. Usualmente existen diversos tipos de radio y no estoy hablando de los radiorreceptores. No, no me refiero a eso, me refiero a su clasificación en cuanto a su programación. Pero hoy te hablaremos de la diferencia de dos tipos esenciales de radio, la radio pública y la radio comunitaria. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de radio? Acompáñame, te lo explico. Diferencias Como mencionamos, las radios se clasifican en cuanto a su programación y además por su público destinatario. En este caso, la radio pública va dirigida a la ciudadanía en general y funcionan bajo la tutela de instituciones del Estado. Por ejemplo, una radio universitaria. Por lo general, dentro de su programación habitual, esas trabajan bajo la denominación educativo-cultural. No se rigen por el costo-beneficio. Entre sus características tenemos, puede ser dirigida por personal contratado. En el caso de una radio pública, se presenta un proyecto para la adjudicación de recursos. Tienen acceso a tecnología de mediano costo. Al ser del Estado, todas las personas tienen acceso a ella. La radio comunitaria es una estación radial de corto alcance que no posee fines de lucro, que responde a las necesidades que se presentan en una determinada comuna o comunidad. De allí proviene su nombre. Su programación responde, por lo general, a la información requerida por los habitantes de un determinado lugar. Y ésta, usualmente, se crea en los idiomas nativos o autóctonos de cada zona. Y sus formatos se adaptan mejor al contexto local o comunitario. Entre sus características tenemos, están dirigidas por voluntarios del sector o la comunidad. Por lo general, usan tecnología de bajo costo. Contribuyen con la información de la comunidad. Solo llegan a la localidad en que funcionan. Trabajan con el idioma de la comunidad. Entonces, ¿por qué las confunden? En este caso, porque ambas tienen fines similares. Entre ellos, no poseen fines de lucro. Eso quiere decir que no acumulan capital como ganancia. Tienen objetivos sociales. Su rol es educativo ciudadano. Pueden experimentar o adaptar su programación. En estos casos, existe más libertad creativa. No dependen del rating, sino del beneficio social que buscan. En resumen, las radios públicas forman parte del Estado. Son de índole educativo-cultural y representan a toda la población. Las radios comunitarias tienen corto alcance y representan a un sector o comunidad determinada, creando programación que se adapta al contexto de la localidad o comunidad. Como dato curioso, el significado de la comunidad proviene de dos palabras, común y unidad, al referirse a la unión de personas con un ideal en común. ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? Ahora, el turno es para ti. ¿Qué otro tipo de radio conoces, aparte de la pública y comunitaria? Dejanos tu respuesta en la sección de comentarios. Soy Luis Enrique Tanemaya y nos vemos en una próxima video clase. ¡Pasa muy bien! ¡Hasta la próxima!